Música Y el lago, hay un lago? Acá está Mira que vista tiene allá Prohibido a escampar Jajaja Más todo pasa Más todo pasa Todo pasa Música 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 Eres en vivo, no? Eres en vivo Teatro Música 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 Es como un mirador Si, mirador es Música Música No sé si me ha visto llenar la ciudad Hay una cafetería Bailable ¿Qué te parece? Ahí Vistó la ciudad Vamos a ver